Se van ahí corriendo Entrar la bandera No sé si habré jugado ya una Tierra bandera Oiga que solo hay dos historias Voy a hacerlo tío ¿Qué dices C4? Buenas Pero hay que hacer metido aquí también en esta mierda ¿No? Pues a mi puede explotar ya el juego Ya tío ¿Qué dices? Estamos echando unas buenas aquí Te vas a quitar las piernas De correr No cojas ningún vehículo No vehículo ninguno Hola tío Aquí a correr A ponerse finos Ya te digo Voy a intentar poner el radiofaro ahí En su base Pero todavía no sé lo que hay que hacer Si Tú tienes que ir a su base Y pillar la bandera y llevarla a la tuya Ahí la bandera La bandera naranja y la azul Tú tienes que ir a la naranja a pillarla Y meterla en un azul Joder que malo soy tío Esto no puede ser Impresionante No, malo soy no Que no va bien hermano Joder La que me ha costado 200 balas para nada Si, si Hay que quemar balas aquí Veo a un soldado enemigo No es que jodido Vale muerto, puede trajo ahí atrás Tengo tu botiquín Vale puto de mierda Nada, coge la bandera Vale tío Mierda hay un esperando ahí Hay un esperando ahí Hay un perra Lo toco a la izquierda Toma Se sacó con lo ese Ehh ¿Por qué coño disparas así? Porque tiene un silenciador tío No está por todo silenciado He avistado a un soldado enemigo No vale para nada silenciado Por atrás, por atrás, por atrás Para aguantar al de la bandera tío Es imposible tío Alrededor de la bandera 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 tío Si En la cama de la muerte esta Luego se ve todas las hormiguitas Aquí está, ¿no? A ver que a la izquierda tenemos un perra tío Eh, ¿qué pasa aquí? ¿No hay coleo? Hay un perra de tío Mira, otro Eso tío Mira, parecía como lo que era De mi patrulla tío Y encima me mata tío Al menos se ha apuñalado uno Jajaja Tarda mogollón tío No hay un cuchillo que se pueda lanzar Hay un shuriken o algo Es que tío Es que está Al lado de la del faro nuestro Hay un puñal de veña tío O sea Que están por ahí de patito O le dejo a las escenillas de reventar Pero tampoco van a por nuestra bandera, ¿no? ¿Es que quieren hacer muertes o qué? Ya, tendrían que... No se ve, tío No hago ninguna tío Joder, macho Ahora me va mucho peor que ando Yo no se como no Nos han pillado que tenemos un radiofaro aquí Jajaja 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 Encuentra Jajaja Vamoos A correr Jajaja ¿A outdoors no Andy? Vamoos aquí Vamono aquí Jajaja 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 Tienen nuestra bandera, eh Tienen nuestra bandera Y tienen la fila en la base, ahí puntual Buah Carabelo, te sacan ahí todas las guatas Eh, que va a pagar los fútbol, el cobutan Oh, Dios Se la llevan, se la llevan Te están pillando con la derecha, eh Te están pillando con la derecha Joder, macho, es que ellos tienen la bandera cuesta abajo Es que es imposible, tío Es que tiene la granada, tío Te lo tiene de la puta tierna, tío Le ha dejado con 20 de vida, tío Tienen la bandera ahí, eh Sí, pero no la ha podido poner porque había una Claymore o algo No puedo regenerarme en ninguno de vosotros, tío Así que esto es para celebrar No, yo he muerto No, mejor que no pudiera, Jorge Estaba jodidísimo Y ya le han vuelto la bandera, tío Eso es decir, la acaban de soltar El enemigo puntual Cuando te pillan la bandera a ti Y tú le matas Tienes que estar ahí un rato al lado de la bandera Para que vuelva a la bandera a la base sola, ¿sabes? Sí, tienes que esperar a que se llene el círculo, ¿no? Sí, claro Si tú pillas la bandera enemiga y te la quedas en la base Como le vuelvan la bandera, la tienes ahí al lado ya Hay que poner radio falon, ¿no? Venga, vale, vale Que el pavo sigue vivo, eh El pavo va contra la bala Voy a intentar rodearla Uno por ahí y otro para atar Uy, vienen a pillar la banda He visto a un soldado enemigo He visto a un soldado enemigo Ahí va, me ha jodido, tío, el récord Se ha tomado mi manera Hay un francotirador por ahí, por donde mi radio faro, eh El portador enemigo de la bandera ha muerto ¡Usted es linda! ¡Dio, el pavo, este es linda! He localizado a un soldado enemigo He nos asegurado de que se ha trabajado Vale, veo a un soldado enemigo Parece que hay un soldado enemigo al norte de su ubicación Se ha llevado un tirago en la ingle Por hijoputa Buah, tío, es que hay 40.000 en su bandera, tío Y van a por la nuezca y hay un montón que se desgeneran por aquí Eh, Rubio, has cogido el arma esta ya, ¿o qué? ¿Cuál? Sí, no, seguro El arma se ha pegado en el helicóptero ¿Qué ha pegado en el helicóptero? ¿No? Hay un arma que se ha pegado en el helicóptero que es un puto de catarra aquí Esto de aquí de catarra, aquí sale una metalleta, mira, si ves mi cámara la ves La verdad es que no está ahora Espera Pero aquí, en este helicóptero sale Sale una metalleta ligera que la puedes coger, tiene unas pocas balas Sí, he visto que tiene que hay un helicóptero para alimentar, pero no que podía coger ningún arma Es una tontería de mierda, tío, como está el juego este que ha hecho, tío Sí, tú ya te vas a comprar el Battlefront ese, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te ibas a pillar el Star Wars? ¿Star Wars? ¿Pero estamos locos o qué? ¿Quién te lo iba a pillar? ¿No te ibas? Yo creía que te lo ibas a pillar tú No, era... eso era Sardotán este, o... quien me lo dijo Ah, mira Bien ¡Ay! Joder, macho Porque es que tiene respawn ahí Pero tú casi se iba a pillar la play ahora, ¿no? He leído en el grupo Vale, va, 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 dale, va, ya, ya No te pares, no te pares No te pares La ha devuelto La tenías tú la bandera, loco Que yo me rayo, Ana, tío Ayudadme a llevar la bandera, tío Yo he visto eso y ya quería que la llevaba, tío Es que es una mierda, tío Vale, corre aquí Vale, vuestra, dale, dale Tírale, Rubio Juega loco atrás, juega atrás Tírale, Rubio, tírale, tírale, otro con atrás Tírale, tírale, tírale Esos hay enlaitos conmigo No, no, no Me quedan 24, diga Me han quitado, me han quitado Ahí, de derecha Mierda, puro Vengo Vale, aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Tírale, 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 tírale Tírale, 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 tírale Vale, me pongo con estos de aquí Vale, vale Vale, vale, vale Tírale, 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 tírale Pongo en el otro Buena, compañero Uy, pues con el arco ¿Estás tirando de arco o qué? Yo no, está tirando el arco otro, pero se lo voy a robar a mí Bueno, no se lo robo, lo tengo yo Que cabrón, pues nadie me has matado tú a alguien alguna, con el arco Si, puede ser, pero que, para sacarme la chatita esa negra de mierda Bueno, vamos, vamos, hay que pulirse a todos estos hijos de puta Este me ha visto Uno con chido, salvo aquí, no se lo dejen mis, no se lo que dicen mis Tienes poquísima vida tu, Little Pony Little Pony, corre Little Pony, yo estoy aquí Inseguida no, a que no es Hay una fía, va a poderlo, tío Justo, ha abandonado Guadiga, tío Tienes cuadrados, tienen los seis Ahí, no se me ha ocurrido Bueno Uno en la casa Dentro, dentro la casa Bueno, bueno, derecha, derecha Vale, 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 vale Vamos Vamos, pequeño Pony Aquí, aquí, aquí Izquierda Ah, me ha matado Ahí, ahí He puesto un radiofaro por ahí Bastante curioso Dios, tío Guau, guau, guau Cuidado que tiene uno al frente Sí, es verdad Guau, guau Guau, 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 guau Ahí va No, 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 no No, 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 no Ya, vay No, 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 no Uy, haappedido la mandera No Wal Vamos por el. Voy, voy, voy. Buena, buena. Vale, vale, vale. Ya lo recupero yo. No recorre, corre, corre. Ya sigo, ya sigo, ya sigo, ya sigo, ya sigo. Corro yo más que tú. Te pesan los huevos, tú. Sí, sí. Si ves que están 12-4 los huevos, no puede ser. Pero si escondes ahí, no. Te van a buscar. Que me van a matar. ¡Hala! 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 Hay dos pavos ahí. He matado a uno, tío. No, me ha matado a mí. ¿Cómo la va a tener ahí? El pavo sigue vivo, tío. Va, mister. Hostias ya, tío. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Nuestra! ¡Sí! ¿Qué hora es? Qué buena. Vamos, chavales, yo me largo ya. Bueno. Venga, hasta luego.